Buenas que tienen aquí, creo que está muy bien Estamos aquí ya como había dicho En la siguiente parte de canon Ya creo que ya Deberíamos ir sacando hartas rutas de la serie O sea, ir sacando fuera rutas O bueno, rutas de otros personajes Ya, pero bueno, pienso que la de Mei Ya la dejamos atrás y la de Makoto Está ahí Vamos a continuar Y vamos a ver que pasa Me han entrado ganas de descargarme la de Klanan Pero he visto que la de Klanan es Mucho más engorroso de descargar E instalar Aparte que la novela hay que jugarla en cierto orden Para poder, digamos Llegar al final, entre comillas Bueno, de Klanan, que me lo recién me lo terminé ayer Y me gustaría hacer un pequeño video de eso Pero que tiene tanto tema al final Y es como que Te explota la mente con ver el final Y es como ¿Qué? ¿Qué coño acabo de ver? ¿Sabes? Es como, ok Pero sí, no sé Me gustaría hacer un pequeño video dando mi opinión De la serie que hace 7 años no lo hice Y ahora me gustaría hacerlo Ya que No sé Me siento un poquito más Más consciente ¿Sabes? De lo que veo De lo que hablo De lo que hago Que antes no Pero, ah, o sea Que antes ya era grande Y ya tenía conciencia Pero como que Antes como que Bueno, aquí no puedo ver Conversaciones anteriores Así que Esto no me acuerdo muy bien De qué era Creo que esto era Makoto Si no recuerdo mal Creo que sí A ver Si la ignoro Me va a hacer la broma ¿Ya? Pero si bien levanto De mala gana Ojo, de mala gana Aquí lo recalcan Vamos a levantarnos De mala gana Hermana, yo no quiero jugar Contigo Contigo lo haremos En otra ocasión Pero ahora mismo no ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, vamos a ignorarla A ver qué pasa O sea, ya saben Que esto es providencia Oye, para ver Cuál es mejor A ver, a ver Vale, está aquí Me dejó morchar el pelo Así que no Pero igual yo creo Que estaría interactuando Con Makoto Así que sería malo Bueno, pienso yo Porque estaríamos Interactuando con ella Pero bueno Vamos a Igual dice que estoy De mala gana Así que A ver ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Por aquí Ajá Ok Ok Creo que es mejor Ignorarla Porque al final Como que no se siente La rabia Hacia ella Así que Bueno Vamos a ignorarla Mejor Creo que es la mejor La opción para no Pararle bolas a Makoto Si escucha un sonido Ahora estoy descartando Las bolas Mientras sube Bueno Sí, es mejor Ignorarla ¿Sabes? Porque no tendríamos Que ir a hacer El sueño El día del sueño Nunca termina Ojo que esta es Esta es Ayula Que está diciendo esto Pero bueno Del mismo modo De siempre En el mismo lugar De siempre Por siempre No puedo hacer Nada No puedo hacer Más que esperar Nada más Que esperar Así que Así que qué Espero Me imaginé Algo mejor Cada palabra Que su último Así que Espero Es como ¿Y esperar qué? A que los bandas Lo vaya a despertar Pero verdad Falta mucho Para eso Ahora que lo pienso Me dejó entonces Un trucho De pelo mal Cortado O sea que Ese en sí También es malo Sabes O bueno No sé A lo mejor Ahorita pasa algo Con Makoto Y digo Que me lo voy a hablar En Paraná Y se va La mierda De Makoto Del todo ¿Qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué? corto unas colitas esas que tienes ahí a los lados, o sea, creo que estaría más que bien ay hermano, bueno tal vez un poquito brusco pero creo que tampoco le haya dado muy duro que chaco le hago bueno, parece que ya, ya parece que de Aita si nos enojamos con Makoto, sí, sí, de verdad nos enojamos así que al habernos enojado con ella, yo creo que la rota ya está puf, x ahí en toda la cara de Makoto, xx ah, no puedo creer que la la mermelada de Akiko-san va a aparecer después de puf, de resto de día, ¿no? ajá, uy, pero se demoró mucho en sacar la ensalada, ves que la ensalada, por dios, la mermelada esa es una cosa rarísima, ¿sabes? o sea, la pregunta, porque, o sea, demoraron mucho en poner a la, la, la tostada, ve la mermelada esta esta buenísima, tío volver a seguir a Nayuki, es el que se vaya, estoy comiendo A ver, voy a seguir a Nayuki Sería escaparme con ella O dejar que se vaya, estoy comiendo A ver, como digo No quiero estar con Nayuki, así que ya Creo que, total, puedo Dejar que se vaya, estoy comiendo Aquí no acabo, pues me voy a envenenar Pero eso es lo de menos, ¿sabes? Así va a generar anticuerpos, anti la mermelada Y todo eso, pero Vamos a dejar que se vaya En realidad no, pero pues toca, ¿sabes? Hermana, esa cosa no es dulce Ni salada, eso no tiene un sabor descriptivo ¿De qué? Primero que todo es la pregunta No, gracias, ¿no? Un arma, un arma, ¿cómo se dice? Un arma biológica Es esa mermelada Es un peligro biológico Cara, maldita No me avisaste antes, ¿sabes? Esa cara como que ¿Qué? ¿Y este qué? Te está drogado, ¿no? Le gustó esa mermelada Era porque ella misma la hace Y tiene un paladar muy refinado Verdad, Shiori no apareció más, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Iniciamos que a la 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 moribunda Solo muy triste eso, pero bueno Digo, la La planquita de Shiori No, no, no... ¿Eh? ¿Ese jam todavía... había? En el tiempo, cuando fui a la casa de Nayuki... Jajajaja, como que... Casi nos morimos después de probar esa cosa... Ya hemos ido. Eh... Ah... Hay 10 minutos aún más, ¿no? Ojo que ya se empezó a enojar Kabari, yo creo que ya, bueno, yo recuerdo que cuando decía esto Yuichi, ella se enojara porque la hermana estaba enferma, entonces claro, cuando él dijo lo de milagro, ella se lo tomó de muy mal rollo. Ojo, aquí empieza, ¿eh? Aquí es donde ella se enoja y empieza todo el drama con Shiori, ay marica, puede ser, puede ser que como ya he rechazado todas las rutas, me queda la de Shiori y la de Ayu, o sea, todavía no he descartado la de Shiori completamente, y ni sé cómo se vaya a hacer, pero posiblemente sea por eso que están hablando, digamos, esta secuencia de inicio de la ruta de Shiori. Bueno, recuerdo que en el anime se nos mostró una cara más de enojo, pero bueno. Pero bueno. Yuiichi, Yuichi. Yuiichi. Servicio. Te ayudarte, por favor. Yuiichi. 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 Para ti, o para decirle que no, ¿sabes? Yo creo que... Vamos a tomarlo y olvídalo. Y después voy a tomar la otra. A ver, a ver que me siento un poquito mal Al haber tomado esa decisión Me sentí un poquito mal Un poquito mal ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¡Vamos! 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 ¿Lo sabías? ¿Vamos a la noche? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Bueno, para que... creo que voy a dejarme con esta... Decisión, sabes, con la otra me siento un poquito mal, ¿sabes? La tome y como que ya hice... ah bueno lo haría yo solo y es como que se va solita ahí. Y uno como... ay, Dios mío, soy un monstruo. A lo mejor no. Bueno, supongo que esto no afecta mucho, así que tampoco la voy a decir que no. voy a tomar la decisión, no la voy a cambiar, voy a dejarla así, tampoco quiero ser un desgraciado solamente para quedarme con ayuno, igual yo supongo que eso también influye mucho más adelante, espero, no es un The Walking Dead, pero a lo mejor influye un poquito. Tadá, 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 tadá. Ahora empiezan con el tema de que van a ver a Shiori y bueno. Tadá, 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 tadá. Tadá, tadá. y esta porque está empezando a contar eso está hablando de la anterior o de la primera vez cuando eran niños o esta de ahora eso no es verdad esta tipa está hablando de ese momento pero por qué está sacando ese tema ahora no mames que es por la opción que tomé ahora el problema es que Yuichi va a quedar con la duda que pasa hace siete años aquí te hago acuerdos No, 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 esto como que se está yendo por un camino que no es bueno, ¿por qué empezó a hacer Tanakin? ¿Por qué se está empezando a volver tan amigable en Ayuki? ¿Por qué está contando o por qué mencionó esa cosa de la historia de hace 7 años? Esto como que, esa opción como que me está jodiendo un poquito, pero ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa Acepta la, ay hermano, esto está mal, eh, a ver, tomé la opción de Kyouka, porque ahí también salió otra opción, pero es con Nayuki Eh, no, no voy a aceptar, o sea, esto no es ser culero ya, o sea, esto ya es ser, aparte que digamos, si hacemos, si aceptamos la oferta A lo mejor ella empieza a llegar más tarde a la escuela junto con nosotros, así que eso nos puede generar problemas Si lo ponemos desde un punto lógico, ya, si nos lo planteamos de forma lógica Pero, no, no voy a aceptar la carta, esta sí, esa sí no me va a sentir tan mal Exactamente, es que yo sí Bueno, a ver, quiero saber qué pasa si, bueno, va a leer un poquito de esto y... A ver, vamos a cargar la otra por mirar nomás, pero pienso que es mejor la segunda, aceptar la oferta No, 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 no me quedo con la otra, me quedo con la otra Con dos cojones y medio, me voy a quedar con la otra, o sea, no, no quiero nada tuyo Ah, por aquí vamos Si, esta decisión no fue como tan, 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 sabes, tan, tan, tan garra como la anterior Bukatsu ¿Qué? What the fuck Te deseo mala suerte, Capitano No es divertido Bueno, bueno, como aquí se tradujo mal o bueno, yo que sé, el contexto era de esa forma Creo que aquí nos vamos a encontrar con Shiori Esto, esto da planta para Shiori, sabes, yo creo que sí Si, esto es para Shiori, guam Hace cuanto que nos salía, yo creo que aquí sale Shiori Corre a esta casa, compra un paraguas de camino A ver, 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 aquí nos ponemos serios a leer, bien Y estaba tan linda esta mañana, así que supuestamente un traje paraguas, pero un rato con la esperanza de que se tenga, no hay suerte Entonces, aquí vamos a ver otro save que yo creo que este es importante Si corremos hasta la casa, no hay garantía de que nos encontremos con Ayu Que como ya dije, voy a intentar hacer todo lo posible para quedarme con Ayu Pero yo creo que si corremos a casa, nos vamos a terminar encontrando con Shiori Y con esta segunda también, no sé por qué siento que va a ser así Pero vamos a elegir la segunda, comprar un paraguas de camino Ah, sí, vamos a ir al centro comercial, entonces sí, está bien Vamos a encontrarnos con Ayu, yo creo Ah, es que yo soy un genio, papu Soy todo un Don Juan, pero vamos a elegir la otra O sea, estas opciones así que son como muy sueltas las elijo por segunda vez pa' probar A ver A ver A ver A ver Ah, yo creo que eso es para Makoto No, 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 no Caca, 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 caca Vamos a ir por el paraguas mejor como dije hay que intentar ganarnos a la waifu a Yu, sea como sea a la mierda como que dolió uy, 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 ojo que empezó lo bueno con estos dos a ver, a ver, ¿dónde está mi ¿dónde está mi arte? mi arte, ¿dónde está mi escena dibujada? a ver, ¿cuántos llamó de grabación primero que todo? uy, ¿por qué no muestran nada? ¿por qué? ah, me hubiera gustado ver cómo los dos están ahí tirados en el suelo porque esto nunca pasa en el anime, así que, ¿sabes? estaría bueno que hubieran puesto algunas escenas por ahí, pero bueno pues no, se hace la idea, ¿sabes? pero bueno Sí, 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 sí. no hay uniforme que valga y apenas sin dar cuenta de que es lo peor ah buscar lo importante para ella robar a mano armada jajaja a ver, esto creo que es importante al final del cabo no me daría de rendirte, supongo que esto es ser muy culero con ella así que vamos a darle ánimo, vamos a preguntarle si vas a seguir buscando hoy y obviamente vamos a decir que la vamos a acompañar pero bueno, vamos a hacer el capítulo 10 de canon hasta aquí como ya dije vamos a intentar grabar de seguida así que a continuación seguirá el capítulo número 11 pero bueno, como en la anterior no me despedí entonces digamos quedó un poquito raro esa secuencia así que aquí me voy a despedir para iniciar con el otro en fin muchas gracias por ver el capítulo número 10 de canon y nos vemos en la próxima en el capítulo 11 bye bye, chao ah y bueno, ya tengo que ir poniendo las las crátulas aquí finales porque como no pensé que fuera una serie que iba a ser tan continua o que iba a continuar de por sí pensé que la iba a dejar a medias como alguna que otra por ahí entonces, pero me ha gustado mucho el juego así que voy a empezar a poner las crátulas ya de continuación previo y... pero bueno, eso lo tendré que hacer ya después pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo bye bye, chao